En medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, el gobierno ha reforzado la presencia policial en colegios, universidades, centros comerciales, medios de comunicación y otros espacios públicos. Para Violeta Granera, líder de la oposición, estas acciones forman parte de lo que cataloga como un estado policial que el gobierno de Daniel Ortega ha instalado en el país. Los parapolicías, los antimotines, la policía están regadas por todos lados. Ese es un elemento que te indica el nivel de militarización en el que descansa ese estado policíaco o estado de emergencia. La socióloga María Teresa Blandón explica que la prohibición de manifestaciones y la represión a cualquier expresión es otro elemento que indica que Nicaragua se transformó en un estado policial. Esto es un estado policial, un estado de excepción, un estado donde de facto se suspendieron los derechos constitucionales. Pero el comisionado en retiro Francisco Bautista, quien fue fundador de la Policía Nacional, asegura que en Nicaragua no hay un estado policíaco y que las acciones del gobierno buscan evitar un caos social. Lo que aquí tenés no es un estado policíaco, lo que tenemos aquí es un estado de derecho donde las instituciones públicas, incluso la policía, está cumpliendo su labor para que los ciudadanos nicaragüenses, la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses podamos trabajar y desempeñarnos en actividades sociales, culturales, económicas, etc. Si no es el estado de Nicaragua, si no es la policía la que pone el orden, quien lo va a poner, aquí vas a tener la presencia de un caos y de una energía absoluta. Las últimas acciones de la policía han sido cuestionadas por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, quienes coinciden en que si en el país no hay ningún control judicial, se instaló efectivamente un estado policial. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.